Fue arrojada de un auto en movimiento por su pareja. La cámara grabó cómo este auto con características de taxi avanzaba con la puerta abierta, cuando de pronto una mujer sale despedida del vehículo, impactando violentamente contra el pavimento. Lejos de detenerse, el supuesto taxi continúa avanzando, mientras que la joven permanece tendida en la pista. Este hecho ocurrió aquí en la cuadra 14 de la avenida Grau, a tan solo unos metros de la avenida Aviación, frente al hospital 2 de Mayo. Aparentemente a la chica la habían tirado de un taxi. ¿La habían tirado de quién, digamos? No, o sea, sí se sabe, fue su pareja, porque su pareja vino y se había peleado con ella inclusive porque estaban arañados, los dos estaban arañados. En el video se observa que las personas de la zona se acercan y rodean a la joven. Ustedes al auxiliar a la joven intentaron llevarla a la comisaría para que denuncie el hecho. Sí, pero ella no quiso, en ningún momento quiso, pero ella la defendía. ¿Por su pareja? Sí, porque yo también había miedo a la chica, porque también la chica, pobrecita, porque qué raro que el chico le haga eso, pues, ¿no? ¿Qué edad aproximadamente tenía esta joven? Ahora tenía unos 21, 22 años, es jovencita. Hasta el lugar llegaron miembros de serenazgo de la Municipalidad de Lima, alertados por la Central de Cámaras de Video Vigilancia. Los serenos estabilizaron a la joven, quien tenía algunas heridas, producto del impacto contra el pavimento, y se mantuvieron a la espera de la llegada de algún familiar. Llamamos a la policía, porque la policía pasaba, pasaba, pero nadie paró, ningún policía paró. Y la Municipalidad tampoco podía meterse mucho, pero el tema de que no, eso le compete a la policía. En el lugar hay otras cámaras que podrían haber captado mucho más de cerca la placa del taxi. Las mujeres deberían hablar, no deberían aguantar estas cosas, porque yo la vi a la chica y me pareció mal, porque ella sabía que el chico la maltrataba, pero no hizo nada. Y ella lo defendió, a todo costo lo defendía, no lo denunciona. Hasta el momento, se desconoce la identidad de esta joven, que aparece en el video registrado por la Municipalidad de Lima.